1, 2, 3, 4 Tuve un sueño fatal Soñé que te perdía para siempre Sin moverme quedé Algo extraño sentí cuando desperté Me atormenté, me recorté Todo sigue igual, todo está normal Y alguna vez sucede, siempre te amaré No sigas más, no sufras más Todo sea peor, todo está mejor Y alguna vez sucede, siempre te amaré Me di cuenta después Que solo un mal sueño vivía Una angustia total No supe si un presentimiento es No, 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 no Me atormenté y me recorté Todo sigue igual, todo está normal Y alguna vez sucede, siempre te amaré No sigas más, no sufras más Todo sea peor, todo está mejor Y alguna vez sucede, siempre te amaré Ya no me atormenta este frío Todo irreal Tuve una pesadilla Todo sigue igual Me atormenté y me recorté Todo sigue igual Todo está normal Y alguna vez sucede, siempre te amaré Y alguna vez sucede, siempre te amaré Y alguna vez sucede, siempre te amaré